Ya llegó, ya llegó el pibibum, ya llegó, ya llegó el pibibum, a recoger, no lo puedo, a recoger, no lo puedo. Están ahí atrás, yo no sé quién, están ahí atrás, ya yo no sé quién, son esos morenos que han aquí ya más bien, ya tengo unos marinas que han aquí en el pibibum, ya llegó, ya llegó el pibibum, a recoger, no lo puedo, a recoger, no lo puedo. Ahora las mujeres tienen algo que me quilla, ahora las mujeres tienen algo que me quilla, nos rompen un plato y de gran a la vajilla, nos rompen un plato y de gran a la vajilla. Ya llegó, ya llegó el pibibum, ya llegó, ya llegó el pibibum, a recoger, no lo puedo, a recoger, no lo puedo. ¡Vamos! Ahora las mujeres Ahora las mujeres ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! 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 Gracias.